Hace poco antes de que se conociera esta fórmula, yo tuve una entrevista con un politólogo muy interesante, que es Andrés Malamud. La fórmula que no es la fórmula del agua. No, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, con Cristina en segundo término, lo que se especulaba hasta no hace mucho que o Cristina se presentaba como candidata a presidenta o hacía un renunciamiento histórico y se quedaría en el Senado, no sé. Pero no esta fórmula. Y bueno, obviamente Andrés Malamud tiene una característica interesante porque es un politólogo argentino que vive en Portugal, pero está conectado permanentemente, viaja muchas veces a la Argentina. En su último viaje tuve una charla con él. Y le pregunté, bueno, ¿qué perspectivas tenía? Cambiemos. Y el kirchnerismo para la elección, obviamente pregunta. Y una definición que la quiero compartir con la audiencia, porque es muy fácil y muy directa. Él escribe y habla telegráficamente, frases muy concisas, muy incisivas. Dijo, un triunfo de Macri depende de dos factores. Que el peronismo vaya dividido y que el dólar se mantenga estable. Si se dan esas dos combinaciones, es el único cuadrante de cuatro, esas dos te dan cuatro combinaciones, donde puede ganar. Y la verdad que es para tener en cuenta, sobre todo en estos días, que, bueno, el impacto mediático que causó el lanzamiento de la fórmula daría la impresión de que se corrió el eje político. Por ahora, estos dos supuestos se están dando a favor del gobierno, que son el hecho de que ayer el peronismo federal dijo que va a tener su propio candidato. No sabemos si será por internas, a dedo con la baña. Ojo, tanto el oficialismo como la oposición aplican el dedazo. Las PASO son de adorno, de agosto en este sentido. Y por otro lado, el dólar, con pequeñas variaciones, pese a que algunos colegas nuestros de la televisión, cada vez que sube 20 centavos creen que estamos ante una corrida, quizá por reflejo del año pasado, se está manteniendo estable, con lo cual la inflación altísima puede empezar a bajar de ese nivel altísimo. Entonces, lo que se despejó con este anuncio es que Cristina Kirchner, el kirchnerismo o el cristinismo, dicho con más propiedad, va a tener un rol importante en la oposición y una gran ventaja, paradójicamente o lamentablemente, porque esto es otra realidad, en los sectores de más bajos ingresos, especialmente en el conurbano bonaerense, que es lo que puede marcar la elección independientemente de esta ecuación que hacía Malamud. Por otro lado, también es cierto que el gobierno no desatendió la provincia de Buenos Aires porque el propio politólogo decía, bueno, tampoco hubo estallido social en la provincia, hay una contención social, pero no es lo mismo que inclusión social. La gente come, en el mejor de los casos. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas que se presentan, Hugo? En realidad, si no hay un triunfo en primera vuelta, que parece difícil, tanto por el lado de Cambiemos como del cristinismo, en la segunda hay lugar para dos. Y ahí se define la cuestión. Con lo cual, este ambiente en los mercados, ayer, digamos que se creía que podía haber turbulencias, la verdad que falta tanto, que quienes tienen capacidad de ahorro, bueno, o aprovechan estas tasas de interés que son más altas que la altísima inflación, o se mantienen en dólares, el margen para comprar dólares en la medida que hay cada vez menos pesos se reduce y no parece que hubiera una corrida. Por otro lado, el giro a la moderación, que significa que la cabeza de fórmula, aunque no el poder real lo tenga Alberto Fernández, bueno, evita otro escenario tipo diciembre de 2001, default, papelitos, etc. Y me parece que esas son cosas que se están empezando a procesar en los mercados. Pero hay otras incógnitas en el caso de un eventual triunfo del cristinismo, que no se puede descartar en este caso. Una, ¿cómo funcionaría el doble comando? Yo no me imagino a Cristina Kirchner tocando el timbre para convocar sesiones del Senado y a Alberto Fernández tomando decisiones sin consulta previa. Los doble comandos tienen mala historia en la Argentina, malos antecedentes. Para algún lado se define la cosa. Otra, el cumplimiento de ayer, recién decíamos hace un ratito, que Matías Culfas, que integró el equipo de Mercedes Marcó del PON en el Banco Central, que prácticamente gastó la maquinita de imprimir pesos, bueno, ayer dijo que el Fondo Monetario va a ser un actor que va a estar varios años en la Argentina, despejó una posibilidad de ruptura. Pero, ojo, los contratos que el cristinismo dejó de lado, ¿se van a seguir manteniendo tanto de colocación de bonos, de empresas energéticas, eso? La verdad que no sé. Otra es que ahí hay una mezcla de economistas en el entorno de Fernández, según la nota de Florencia Donovan de Cielo de la Nación, de gente que proviene del área de Marcó del PON y también de Axel Kicillof. Pero, por otro lado, se menciona a Guillermo Nielsen, que, bueno, es cierto, fue secretario de Finanzas cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, pero no tiene nada que ver ni con la mirada económica de Kicillof y el equipo de Marcó del PON. La verdad que ahí puede haber también inconsistencias. El equipo de Kicillof está, Datelis, también economistas como Costa, Cláudia Español, que los acompañaron en su gestión. Y después están todas las incógnitas dentro del oficialismo. El radicalismo se mantiene, pero con un apoyo crítico, va a presentar candidatos, insiste, como dijo Cobos ayer con el plan B, la verdad que hoy es 21 de mayo, falta cinco meses y seis días para las elecciones, y todavía creo que todavía va a haber que tachar varias X para ver de todas estas alternativas cuál quedan bien. Gracias. 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 Gracias.